Yo le pongo salsa barbacoa a todo, a todo, a la mazorca, a la coliflor, a los gofres, a doble capa. En Burger King hemos puesto la salsa barbacoa en el lugar que le corresponde. Aquí perfecta. Nueva de King barbacoa, con jugosa carne a la parrilla y mucha, mucha salsa barbacoa. Solo en Burger King. ¿Tienes algo aquí? Vale.